La gente... La gente es muy gay, Taimos. El problema del mundo es que la gente es muy gay, Taimos, entiéndelo. ¿Entendés? Es que ha sonado eso muy fácil, la verdad. Siempre hemos dado a los putos maricones. En este planeta sobran gays así. Sí, claro que sí. O sea, llegas a decir, en este mundo hay muchos judíos y es que hubiese sido muy... muy elevado de tu parte. O realmente es cacota, pero no lo estamos queriendo saber, no lo queremos ver de verdad. No queremos enfrentarnos a la realidad, que es que hay gente comiendo caca. No hay gente que jugar LOL. Y mira, parece justo Taimos. Y depende de lo que pasa, o siete o nueve, porque me pasa lo mismo que Gabriel Peno. Entonces soy nueve y once. Lo chupo lo entonces. Cotis entrar boludo. A ver, ha sido un poco a balón botando, ¿vale? Entraste como un campeón, chabón. Ese igual! Ese igual! Ese igual! Ese igual! Jajajaja! No, no, invoco al cerdo. Fuichión maravillosa, que apareciera justo en ese momento, bro.. Se abre así. Bueno, casi. ¡Ay, casi! Apaguecer que ha funcionado. Dos segundos, tres. Antes... Es espectacular, chabón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue que... Valshid dijo invoca a los cerdos. Y le di a cerdos para hoy. ¡Dios! ¡Increíble! Eso sí estuvo bueno. Perdón, es que... Perdón, es que... Ahí también me pasa lo mismo. Por ahí es un poco cinismo, ¿no? No, cinismo no, es el ciclo de la vida. La gente nace, crece y muere, punto. Sí, los hombres golpean a mujeres, las violan, las descortizan, etc. También es el ciclo de la vida. No, 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 no. No estoy diciendo el método, estoy diciendo el resultado. Eso no es el ciclo de la vida. Eso es una aceleración del ciclo de la vida. Si la descuartizas antes de que tenga hijos, no estás cumpliendo el ciclo de la vida. Pero después de que tenga hijos, se la vas a comer a cerdos, estás haciendo el ciclo de la vida. Ah, claro. Como ahora un español se va a Filipinas y descuartiza a un boliviano, pues ahora todos los aperos descuartizamos bolivianos, claro. Uy, pero ¿sabes? ¿Viste eso? Espectacular. Si un oso panda puede comer eso y se le ve bien, entonces tú, gordo de mierda... No, se está viendo un espejo. Perdona, indígena, pero de nada podemos enseñarte que es un espejo, eh. Deseo por mí, te seguirías peinando mirando tu reflejo en el agua, eh. Así que indígena, recuerda quiénes son los conquistadores y quiénes son los conquistados. ¿Taimo se baña? Si, Taimo se baña. Yo también me baño. Ustedes se bañan. O sea, igual, de todas maneras, si yo los viera por la calle y digo, este negro no se baña. Pero... O sea, yo veo bolivianos por la calle y digo, este chabón no se baña. Estuvo todo el día llevando el saco de papa. Este negro no se baña. Y el negrito de este no se va bien. Me gustaría decirte que está mal que digas eso, pero no. Me gustaría decirte que es meme, pero no es meme la gente. Me gustaría decirte que no es racista decir eso acerca de un boliviano, pero tristemente es la verdad. Te han dicho que no te queda bien la falda, Taimoz. ¿Perdad? ¡Ay, la anécdota de la faldita! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Taimoz? ¿Por qué tenías que tocar ese tema de mierda? ¿Taimoz? ¿Taimoz? ¿Por qué tenías que tocar ese tema de mierda? ¿Taimoz? ¿He escuchado la palabra trolo? Dios... Ay no, ¿por qué? Es quebró en el punto exacto, eh. Asegurarme que la puerta esté cerrada y voy a apagar la luz. Le di a Lea... ¿Cómo? ¿He escuchado que invento tiene rival? Le di a Lea, le escuté esa anécdota. Bueno, yo no me la sé. Era cuando Taimoz estaba buscando un regalo para una chica y preguntó en una faldita en una feria. Y... 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 Es que sí, los tipos... A ver, está graciosa. Pero... Yo me esperaba... Yo me esperaba en plan... Y luego Taimoz se la puso. ¡Claro! Y le dijiste... Taimoz se te ven los huevos. Eh, de todo. De todo. De todo lo posible posible. Cuídalo bien el veneco. Sí, es veneco. ¿Y anda... Opinando? Sí, porque es un veneco escapado. Oye, marica. Hace poco... Hace poco me... Me llegó... Me... Me mandaron un tuit. A ver, si... Emno, si tú dices que Lobito es más fan de Dallas, yo te lo creo... Un frigo en la mente de que es su verdad. Lobito es... Lobito es fan de Dallas. Lobito... Eres tan... De verdad a menores. Pero... No a menores en plan... Fan de Vegetta. No sé cómo estará mi área ahora, pero... En su momento, qué buena estaba. Hay que diéselo todo. Por... Por eso... Por eso... Por eso después se lo fui a Bormichu. Como para no violarla, dios mío. No, no, no. No, no, no. No sé cloca, eh. No, no, no. Lo siento mucho, Lobito. Pero no puede ser... En la derecha la verdad. Que no dice. Me estás listo para... Para ser puesto todavía. Ya he explicado. Antes de aceptar... Antes de aceptar que los furros sois personas de categoría inferior, ¿vale? Cuando he dicho que no somos de categoría inferior. Tu comportamiento no lo demuestra, eh. Nada que ver con ser objetivo. Arrodíate y mamame la polla. Nada. Ganó el argumento. Gente, ganó la verdad. Hoy sí. Y que de fondo esté el Pau pegando goritos. ¡Toma! ¡Puta! ¡Dios! ¡Mira el hijo de remil! ¡Puta que te diseñó! Que tenga la muerte más dolorosa posible, boludo. Que no se muera de que lo atropelle un camión y se cae. No. Que lo atropelle un camión. Que le aplaste la cabeza muy lentamente. Que el camionero sea sordo y no escuche al chabón gritando de dolor. Mientras que lo está pasando por la mitad. O sea, le aplasta los huevos. Le aplasta el tórax. Le aplasta el resto del cuerpo. Pero él no pierde la conciencia del dolor que está sufriendo. Y ahí recién le aplasta la cabeza. Cuando termina de morir, el tipo no renace. No va al cielo ni al infierno. El chabón directamente renace en Latinoamérica. Va a vivir en Honduras. Pero no va a vivir en Honduras. Van a estar en una cárcel de Honduras de narcotraficantes. Y que en ese lugar nazca como una nena china. Blanca. En la que la violen día a día, a día, a día, a día, a día. Sin parar a partir de los 5 años hasta los 30. En la que no se puede ni mover. Y muera de sobredosis de la cantidad de drogas que tiene que tomar. Para siquiera sobrevivir a ese puto trauma. Y ahí cuando muera de sobredosis. Decir. Que hice para merecerme esto. Y que Dios le muestre esta imagen. Del tipo de voz de mierda que diseño. Dios que asco. Yo no tengo ritmo. Dios que susto. Hola chicos. ¿Cómo están? Son niños malos. Son niños malos. Son niños malos. Y así estamos hablando. Tienes que turbo empotrarla, ¿vale? No turbo empotrarla, pero sacarle nudo es mínimo. Sí, 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 sí. O sea, mira. No chistes, por favor. No, no. O sea, no. Temos es un ser de luz. Te amo, no le hagas caso. Sigue tu corazón. Sé como yo. Una persona de bien. No, tampoco tampoco. Ella es muy bonita. Pero… Es que es muy joven. Sabemos, no es joven, no te mientas, ¿vale? Es que es muy joven. Si tuviera 20… La edad es solo un número. Es una mentira, ¿vale? Qué frase desafortunada. Qué frase desafortunada. Qué frase desafortunada eso. La verdad es que sí. Ahora iba un poco desafortunada. Vos se notan que todos los españoles son youtubers, ¿eh? En el fondo. Si nos lo han montado bien, cuadramos un viaje en grupo. Te pago a la mitad del pasaje. Suena tan mal eso. Suena un momento pamplona. Hipno, 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 hipno. Más bien, le voy a dejar un mensaje. Es decir, ¿de qué parte está español? Me imaginas que es vecina de… Vecina de… Como sea vecina mía, te la dejo a punto de nieve. Que la come. Le digo que eres un tío serio… La va a drogar para que la viole, pues… Joder… No, hombre, no. La prueba de Vita ha puesto Rins. No, hombre, no. No la vio, no. Al menos… Digo, no la drogo. O sea, la drogo igual el último día cuando salió de Tymos. En plan de… La drogas para que Tymos le viole novio. No, vos. Claro, claro. Claro, es que… A ver… Claro, a ver… Claro, es que si me incitas a que la droga… Toco hacer… Toco hacer… Claro, a ver, si me incitas a que la droga… Toco hacer el paso completo, porque es drogar y violar. No… No puedo dejar las medias. Claro, si me va a denunciar, que me denuncie con motivos. No lo dejas. Yo un inventor. Pero eso no es pa'pony. Así que no me sirve. Me lo quería decir yo. No tiene. No tiene... No tiene. Me gusta la mierda. Pero... Joder, qué pasivo pasivo, ¿no? No, 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 no te disculpas. No, 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 no te mando un poco. No, no, es que todavía no me tomé el café y... No, 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 te tomo un montón de porno a furro. Es que, claro, me mandaste mucho porno a furro y ahora estoy excitado, joder. No se van a follar a su perro. No tengo perro, no tengo gato, no me lo puedo agarrachar. Bueno, pues el perro al vecino. El vecino creo que tiene perro, tiene un perro de gato. Tiene una menor de edad en la casa. Ya, pero eso no importa, lo que importa es el perro. ¡Qué cabrón! Lo tiene todo. Lo tiene todo y no lo usa. Lo tiene todo, tiene perro, tiene gato y tiene una menor de edad. Qué cabrón. Como se está hinchando a follar el padre. Sí. Se viene modo sexo. Incluso. Perdón, joder. Perdón por mi voz. He entrado modo estopa, ¿vale? Ahora mismo el punto de mira estábamos, pero porque se lo busco. ¿Por qué? ¿Cómo me lo busqué? Ah. No sé, boliviano. Piénsalo tú, indígena. Ah, perdón. Perdona. Perdona. Perdona que me atropellara ese camión de frutas, eh. Cuidado. Ese camión de papas, lo siento, me atropelló muy fuerte, me reventó la cabeza. Por algo me llegué a la mitad y no completo. ¿Ves? Por eso estoy... Comprobes mi hipótesis. Una pregunta. Si te parece un transexual, ¿es sincero o no sincero? Seguramente sea pagado porque sea una prostituta. Muy bien. Joder. Joder. En qué buen lugar pinta ese inventor, eh. El inventor no es transexual. Se viste como mujer y se comporta como mujer cuando le interesa. Es... Es transexual. Igual cuando estoy yo... No sos mujer No sos mujer hasta que no cambias las declaraciones después de la violación. Bueno. A ver. A ver. A ver. La risita de la rata, la cochinara, me sacó completamente de hora. Te diría, Hypno. Te aconsejo. Como tu amigo. Con toda la presión que te tengo. Cogétala, chabón. A la de 17. No, a la otra Estás aceptando un delito, Taimos No, a la otra, chaval Recuerda que todo lo que digas se puede hacer en un salón Tu contra ¿Locomotora o vagoneta? ¿Locomotora o vagoneta? No, a la otra que te empuje, ¿no? Claro, Ultrek, deja de decir que no Llama a Paula y pregúntale si le interesa el plan No, yo sé que no le interesa Yo puedo hablar por ella Me parece muy trolo Que no te animas, ¿eh? Ahí hay algo que... Hay algo que no haya aceptado, ¿eh? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué quieres ocultar? ¿Qué quieres ocultar? Hay algo que no haya aceptado, ¿eh? Yo creo que te tendrías que comer una pija para ver qué onda Sí, sí Ah, entonces Hay que pasar por el aro para saber si te gusta el aro Me deseo Cuando estás masturbando a un chabón Te das cuenta de si sos hombre Cuando estás en la parte de atrás del coche de un desconocido A punto de chuparte la polla y sabes cuando tienes... Y cuando sabes si te gusta o no te gusta El problema es no ponerte creativo después de matar al boss Porque hay que ocultar el cadáver Tampoco hay que desperdiciarlo Por lo tanto podes violarlo en el medio Dios Yendo yendo Dios Perdón, 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 perdón Tengo un botón para destruir el mundo, ¿eh? Es de decir en defensa de Ip, ¿no? No la cagues más, ¿eh? Si el cuerpo aún está caliente no se considera necrofilia He 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 he